Dando cumplimiento a la planificación establecida, el Gobierno Autónomo de Centralizado Municipal de Piñas, a más del arreglo de caminos vecinales en varios sectores rurales mediante el sistema de la administración directa, está realizando trabajos de limpieza de alcantarillas y cunetas. De acuerdo a la información oficial, la maquinaria durante la semana anterior y en esta semana que transcurre, estuvo destinada a realizar trabajos de mantenimiento en la jurisdicción del recinto Piedra Blanca, respondiendo a la política institucional de servicio comunitario y de acercamiento con los sectores urbanos y rurales puesta en marcha por la presente administración, dirigida por el alcalde Jose Cueva González. Desde la próxima semana, la maquinaria municipal está destinada para realizar trabajos de mejoramiento de alcantarillas y cunetas, así como de vías en la parroquia urbana Piñas Grande, en los sitios San Jacinto, San Roquito, La Cruz y luego de 15 días, está previsto cumplir las mismas funciones en la Libertad, San Pedro y La Lejanita, según así expresó el director de obras públicas municipales. La disposición del alcalde es que la maquinaria municipal, que incluye volquetes, tractor, gallineta y otros equipos, se destine exclusivamente a estos trabajos en prevención de los estragos que puedan presentarse en la presente estación invernal, ya que los torrenciales aguaceros caídos el año anterior destrozaron las vías del cantón y generaron otros daños que han venido siendo reparados poco a poco, y en el caso del sector rural, en coordinación con el gobierno provincial liderado por el prefecto, ingeniero Montgomery Sánchez Reyes y con las juntas parroquiales.